La Universidad Cela Internacional de Miami investió con un doctorado en Administración Pública y Ética al Dr. Ramiro García Félix por su hoja de servicios sociales durante más de 30 años en favor de los sectores más necesitados de la República Dominicana. Al recibir el título de manos del rector de la prestigiosa Academia, Dr. Gabriel Cox, y de la decana, Felisa Sánchez Valera, García manifestó su agradecimiento a Dios por permitirle ayudar a los más desposeídos de su país y resaltó el gran significado que siente el poder contribuir a solucionar los problemas de sus conciudadanos. Asimismo, en el marco de la Cumbre Mundial Pastoral Kingdom 2016, celebrada en Miami Airport Conviction Center, fue puesto a circular el libro La vida de un filántropo de dos siglos, donde narra la biografía y las iniciativas sociales impulsadas por el Dr. Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre.